En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En este segundo, la vida es completa En este segundo, la vida es completa En este segundo, la vida es completa En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica